La República de Albania es un país del sudeste de Europa ubicado entre el mar Adriático y Jónico, comparte fronteras con Montenegro y Kosovo por el norte, Macedonia del Norte por el este y Grecia por el sur. Este país ha sido habitado por diferentes civilizaciones a lo largo del tiempo, pero un periodo destacable de su historia fue su resistencia a la expansión otomana en Europa que le valió la aclamación de las demás naciones europeas. En la actualidad Albania es un país en desarrollo con una economía de ingreso medio alto que pasó por un proceso de transición tras el fin del comunismo, de una economía planificada a una de libre mercado. Por su parte el turismo ha sido un elemento clave para la actividad económica de este país, resalta su rico patrimonio arqueológico y cultural, sus hermosas playas, paisajes, su cocina tradicional y se dice que sus precios son bajos. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este poco conocido país, que quizás hagan que te antojes de conocerlo si no lo has hecho y si no por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora si, vamos con el video. Número 1. El término Albania es el nombre latino medieval del país, este podría derivarse de la tribu iliria de Albania y de la ciudad de Albanópolis. Hoy en día los albaneses llaman a su país Esquiperi o Esquiperia. Esto se suele interpretar como tierra de las águilas e hijos de las águilas. Desde hace décadas el cultivo de marihuana es un gran problema en este pequeño país del sureste europeo. A pesar de la persecución del gobierno, el cannabis sigue siendo un problema aquí. Según la ONU, Albania fue el sexto proveedor mundial de marihuana en 2019. Y que desde hace poco hay grupos criminales que trafican con cocaína. Número 2. Los primeros rastros de humanos en el territorio albanés se remontan al paleolítico medio y superior. Hay varios sitios arqueológicos que muestran esto. Ya en la antigüedad este territorio estuvo principalmente habitado por pueblos indoeuropeos como numerosas tribus ilirias, griegos antiguos y tráceos. El territorio denominado iliria correspondía más o menos al área al este del mar Adriático y la tribu iliria Ardiae y centrada en Montenegro gobernó la mayor parte del territorio de Albania. Roma declaró la guerra iliria en el 229 a.C. Estos perdieron varias de las guerras libradas en casi un siglo y finalmente los romanos dividieron este territorio entre divisiones administrativas. Ya en la edad media y tras la muerte de Teodosio I el imperio romano se dividió en oriental y occidental. Luego entre el siglo VI y VII los eslavos cruzaron el Danube y absorbieron en gran medida a los antiguos griegos, a los lirios y a los tráceos. Luego ocurrió el gran sisma en el siglo XI y en el año 1190 se estableció el principado de Arbanón bajo el liderazgo de Progón de Cruyá a quien luego sucedió sus hijos y tras la muerte del último este territorio quedó bajo dominio del albano griego Gregorica Monas y ya en el siglo XIII el principado de Arbanón fue disuelto. Posteriormente serbios y venecianos comenzaron a tomar posesión del territorio y ya para 1272 se estableció el reino de Albania siendo Carlos I de Anjú proclamado rey y se inició una campaña para expandir el catolicismo, pero ya en la primera mitad del siglo XV el imperio otomano invadió la mayor parte de Albania, luego surgió la denominada liga de Albania que fue la unión albanesa contra el imperio otomano que estuvo vigente entre 1448 y 1468. La liga albanesa derrotó en varias ocasiones a los principales ejércitos otomanos, el objetivo de su líder Skanderberg era constituir una coalición europea contra los otomanos, que aunque no lo logró si tuvo cierto apoyo económico y militar, pues Albania se considera un trampolín para la invasión de Italia y Europa y esta resistencia les valió bastante a precio, los otomanos sin embargo se afianzaron en la región y empezaron un proceso de islamización entre los siglos XVII y XVIII y debido a la importancia estratégica de Albania para la expansión otomana muchos albaneses lograron puestos importantes en el ejército y la burocracia otomana. Ya finalizando el siglo XVIII se dio el denominado renacimiento albanés que fue cuando el pueblo albanés reunió fuerza espiritual e intelectual para una vida cultural y política independiente, floreció la literatura y las artes, Albania estuvo bajo dominio otomano por al menos cinco siglos, ya la victoria rusa sobre los otomanos y el posterior tratado de Berlín dio pie a los albaneses para organizarse y unir las tierras pobladas por albaneses en una nación unitaria, lo que llevó a la formación de la liga de pisren que inicialmente tenía el apoyo de los otomanos hasta que los albaneses se centraron en trabajar por su autonomía y luego hubo un enfrentamiento militar donde los otomanos derrotaron la liga. Finalmente Albania declaró su independencia del imperio otomano en 1912 y el tratado de Londres delineó sus fronteras y el príncipe Wilen de Wye fue seleccionado como el primer príncipe, sin embargo hubo cierta resistencia por algunos pro otomanos que guiados por Esad Pachatokhtani derrotaron al régimen del príncipe Wye quien se vio obligado a abandonar Albania. Luego durante la revolución de junio, Teofán Stylian Noli se desempeñaba como primer ministro de Albania, pero tras su gobierno el parlamento adoptó una nueva constitución y proclamó al país como una república parlamentaria, siendo esta la primera república de Albania regida por el rey Sov primero de Albania como su jefe de estado. Su gobierno se considera que era autoritario y conservador, buscando mantener estabilidad y orden, aunque firmó un convenio con Italia donde estos ejercían gran control sobre Albania. Tanto así que en 1939 los italianos invadieron Albania siendo ahora nuevamente una monarquía y luego de la ocupación Albania se convirtió en un protectorado italiano. Posteriormente Italia trató de invadir Grecia pero sin éxito y luego los alemanes si lograron este objetivo durante la segunda guerra mundial, ocuparon también Albania y les dieron su independencia, pero ya finalizando la guerra Albania cayó en una guerra civil entre comunistas y nacionalistas, resultando ganadores los comunistas, siendo su gobernante Ember Hossa. Durante el periodo comunista Albania experimentó una creciente industrialización y urbanización que condujo a un mayor nivel de vida, mejorando en la producción agrícola, la educación y la salud. No obstante el país se incurrió en innumerables deudas internacionales y los impuestos recaudados no eran muchos, así mismo hubieron atentados contra la propiedad privada y la libertad religiosa, inclusive se declaró Albania como el primer estado ateo del mundo. Ya luego de 40 años de comunismo y aislamiento muchos estudiantes albaneses se volvieron activos políticamente, logrando la transformación del orden existente, primero se logró el pluralismo político naciendo así un partido democrático y ya para 1992 este partido salió vitorioso en las elecciones convirtiéndose en presidente Salit Berisha. Durante su periodo en Albania surgieron múltiples esquemas piramidales apoyados por este gobierno, pero a fines de 1996 muchos de estos esquemas comenzaron a colapsar ocasionando esto protestas, tornándose violentas en 1997, respondiendo a las fuerzas armadas de igual forma violenta. Finalmente esto llevó a una guerra civil que fue menguada cuando la ONU intervino. Ahora más reciente y luego de la caída del comunismo, el país ha tratado de vincularse a varios organismos internacionales. Entre 2013 y 2017 Edith Rama, el partido socialista, ganó las elecciones y desde su cargo ha implementado numerosas reformas. El desempleo se ha reducido en el país, pero lamentablemente en 2019 un fuerte terremoto asoló Albania. En 2020 se propagó la pandemia del COVID-19 y para 2021 nuevamente Edith Rama salió favorecido en las elecciones. El destino suele ser cruel, pero a veces es esa misma crueldad la que te da una ventaja en la vida, como le pasó a Jorge Castriota, mejor conocido como Skanderbeg, título proveniente del turco Iskender que significa Príncipe Alejandro, que después veremos cómo es que este apodo turco termina siendo poéticamente irónico. Nacido en 1405, hijo del noble albanés John Castriota, Skanderbeg fue mandado como rehén a la corte otomana en Edirne en 1415 para mantener la lealtad de su familia al dominio turco, como era costumbre en esa época. Después recibiría educación militar en Enderún, escuela militar para los genízaros, la élite del ejército otomano. Gracias a sus talentos Skanderbeg ascendería rápidamente dentro de los rangos del ejército otomano. Su padre se rebelaría múltiples veces contra el yugo turco, pero sorprendentemente Skanderbeg no lo apoyaría en ninguna de estas ocasiones, así consolidando su lealtad ante el sultán. Pero todo cambiaría en 1443 durante la batalla de Nice, en donde Skanderbeg se enfrentaría a las fuerzas del rey polaco Vladislav III y su comandante Juan Juniadi. Skanderbeg desertaría con 300 tropas albanesas y se dirigiría hacia la capital de Albania, Krüje. Es ahí donde engañaría al gobernador otomano, diciéndole que venía con órdenes de Murad II. Así, infiltrándose a la ciudad, le sería muy fácil tomarla, masacrando a todos los turcos en su camino. Comenzando su rebelión, empezaría a convencer a los nobles albaneses de unírsele bajo el nombre de la Liga de Leche y Skanderbeg sería proclamado como el líder de la Liga del pueblo albanés. El sultán mandaría a su gran comandante, Ali Pasha, para acabar con Skanderbeg. Llegarían los turcos con 40.000 soldados a las planícies de Torbiol, en donde se enfrentarían a sólo 15.000 soldados albaneses. En la noche previa a la batalla, los otomanos festejaron, regocijándose de su superioridad numérica. Pero hay que recordar que Skanderbeg era un genio táctico, y no sólo eso, había estudiado junto con los mismos otomanos que ahora se enfrentaban. Escondió a su caballería en el bosque, así invitando un ataque frontal de los otomanos, quienes tomaron el señuelo. Y es cuando la caballería escondida atacaría por los flancos, haciendo pedazos a los otomanos. Durante los siguientes años, Skanderbeg defendería múltiples invasiones otomanas, como el asedio de Krüje, en 1450. En donde durante 5 meses, mientras los otomanos intentaban romper los muros de la ciudad, fuerzas albanesas estacionadas a las afueras de la ciudad, atacarían por detrás a los turcos cada vez que intentaban asediar la ciudad. Los otomanos se retirarían gracias a que se acercaba el invierno. Número 3. Tirana es la capital y mayor ciudad de Albania, está ubicada en el centro del país rodeada de montañas y colinas, y debido a su ubicación en la llanura de Tirana con proximidad al mar Mediterráneo, la ciudad está particularmente influenciada por un clima estacional mediterráneo, siendo una de las ciudades más húmedas y soleadas de Europa. La ciudad fue fundada en 1614 por un general albanes otomano, fue poco importante hasta el siglo XX, hasta que el congreso de Luzni la proclamó como la capital de Albania después de la declaración de independencia de Albania en 1912. En la actualidad Tirana es el centro económico, financiero, político y comercial más importante de Albania, está clasificada como ciudad mundial gama, gozando de una privilegiada ubicación en el centro del país y una moderna infraestructura de transporte, además se sede del gobierno italiano de Albania y en 2022 fue anunciada como capital europea de la juventud. Tirana ofrece una combinación de estilo de vida tradicional y moderno, con una variedad de artes, comida, entretenimiento, música y vida nocturna comparables a las de otras capitales de Europa. Su arquitectura refleja los períodos más influyentes de su historia, y El Gran parece el espacio verde más importante de Tirana, siendo una de las zonas más visitadas por locales y extranjeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 4. Geográficamente Albania tiene un área de casi 29.000 kilómetros cuadrados, el país se ubica en la península de los Balcanes al sureste de Europa, su costa de aproximadamente 476 kilómetros linda con el mar Adriático al noroeste y el mar Jónico al suroeste. El punto más alto del país es el monte Korab, y para ser un país pequeño gran parte de Albania se elevan montañas y colinas que se extienden en diferentes direcciones a lo largo y ancho de su territorio, siendo las cadenas montañosas más extensas los Alpes albaneses al norte, las montañas Korab en el este, las montañas Pindus en el sureste, las montañas Araunian en el suroeste y las montañas Skanderberg en el centro. Quizás la característica más notable del país es la presencia de numerosos lagos importantes, el lago de Skoder es el lago más grande del sur de Europa y se encuentra en el noroeste de Albania, al sureste se ubica el lago Orri que es uno de los lagos más antiguos que existen continuamente en el mundo, más al sur se extiende el lago grande y el pequeño de Prespa que se encuentran entre los lagos más altos de los Balcanes. Por su parte los ríos nacen principalmente en el este de Albania y desembocan en el mar Adriático, el río más largo del país es el Drin y el río Josa representa uno de los últimos grandes sistemas fluviales intactos en Europa. En términos de clima, el de Albania es extremadamente variable y diverso, pero podría decirse que predomina un clima mediterráneo y continental, las áreas más cálidas son las zonas costeras y las zonas más frías se ubican dentro de las tierras altas del norte y del este. La temperatura media oscila entre menos 1 grados centígrados en invierno y 22 grados centígrados en verano. Pasando a la biodiversidad, Albania posee una biodiversidad excepcionalmente rica y contrastante debido a su ubicación. Las montañas y colinas de Albania están dotadas de bosques que son esenciales para la vida de una gran variedad de animales, como por ejemplo algunas de las especies más amenazadas del país, el lince, el oso pardo o el águila real, esta última se considera el animal nacional de Albania. Asimismo los estuarios, humedales y lagos son extraordinariamente importantes para el flamenco mayor, el cormorán pigmeo y el ave más icónica del país, el pelícano dálmata. De igual forma en Albania se pueden encontrar aproximadamente 3.500 especies diferentes de plantas, el país mantiene una vibrante tradición de prácticas herbales y medicinales. Albania tiene 15 parques nacionales repartidos por todo su territorio, quizás los más relevantes son el parque nacional Balbón Valley y el parque nacional T, que cubren un territorio combinado de más de 106 kilómetros cuadrados. Por su parte del parque nacional Deep Jay Carabasta se extiende a lo largo de la costa central del mar Adriático y posee una de las lagunas más grandes del mar Mediterráneo, la laguna de Carabasta. Y finalmente en cuestiones ambientales, los problemas ambientales de Albania incluyen la contaminación del aire, del agua, el cambio climático, la gestión de los desechos, la pérdida de biodiversidad y la conservación de la naturaleza, siendo de estos el cambio climático el de mayor impacto. ¡Suscríbete al canal! Número 5. Según el Instituto de Estadística de Albania, su población se estimó en 2020 en casi 2.9 millones de personas. La tasa de fecundidad en el país es de 1.51 hijos por mujer, siendo una de las más bajas del mundo y su densidad de población es de 259 habitantes por kilómetro cuadrado. Por su parte la esperanza de vida de los albaneses es en promedio de 78 años y se prevé para los próximos años que la población tendrá a reducirse. Por otro lado, se estima que más del 53% de la población vive en áreas urbanas, mayormente en el condado de Tirana, que a su vez es una de las ciudades más grandes de la península de los Balcanes. En cuestión de grupos étnicos, en Albania este se considera un tema delicado y genera debate, pues las estadísticas del país muestran una mayoría de etnia albanesa de más del 97%, aunque los grupos minoritarios como los griegos, los macedonios, los montenegrinos o los romaníes han cuestionado con frecuencia estas cifras oficiales, afirmando un mayor porcentaje de sus etnias en el país. Inclusive hay una ley que indica una multa de cierta cantidad de dinero a quien declare una etnia diferente a la de su certificado de nacimiento. El tema sensible en esto es la protección de las minorías nacionales. En términos de idioma, el oficial del país es el albanés, hablado por la gran mayoría de la población. En la mañana decimos, Mir Munges. En la mañana decimos, Mir Dita. En la noche decimos, Mir Brahma. Este idioma proviene de dialectos principales, el Gep y el Tos. Asimismo se hablan lenguas de las demás minorías étnicas, siendo de ellos el griego el de mayor número de hablantes. Y de idiomas extranjeros, el inglés es el que tiene más adeptos. Aunque también está creciendo el interés por aprender alemán y turco. Pasando a la religión, según censo del 2011, la mayoría de la población albanesa es musulmana, seguida de los cristianos. Sin embargo Albania se encuentra entre los países menos religiosos del mundo. Por su parte muchas de las iglesias muestran inconformidad con los datos arrojados por el último censo, pero en el país se garantiza la libertad religiosa. Si se habla de la educación, la de Albania es laica, gratuita y obligatoria y se basa en tres niveles educativos segmentados en educación primaria, secundaria y terciaria. Su tasa de alfabetización es en promedio de casi 99%. La educación primaria es obligatoria y va hasta el noveno grado. Y terminada ésta, los alumnos tienen derecho a asistir a escuelas secundarias que tienen diferentes especializaciones. Y ya la educación terciaria es opcional. En Albania hay un número significativo de instituciones públicas y privadas de educación superior. Y finalmente en cuestión de salud, la constitución de Albania garantiza la atención médica igual, gratuita y universal para todos sus ciudadanos. El sistema de salud está organizado en tres niveles y actualmente se encuentra en proceso de modernización y desarrollo. Por su parte, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte de los albaneses. La migración para la mujer es extremadamente dura. Si ya es muy dura para un hombre, según los datos, no hay mujer que haya migrado de su país, que no sea a través de mafias y todo eso que no hay datos, pero que haya tenido que pasar un largo periodo en la migración hasta llegar al país al que pretende llegar, que no haya sufrido violaciones, vejaciones, malos tratos, llegan embarazadas, llegan muy duras. Sin la ayuda del seno familiar es imposible migrar. Necesitan la ayuda económica durante todo el tiempo que están intentando pasar y el apoyo moral. Número 6. La cultura de Albania ha sido moldeada considerablemente por la geografía y la historia del país. Por su parte, los albaneses se pueden separar cultural y lingüísticamente en dos grupos, los guet del norte y los dos del sur. Asimismo, pese a ser un país pequeño, Albania tiene tres sitios en la lista de sitios de patrimonio mundial de la UNESCO y un elemento de patrimonio cultural inmaterial. Por ejemplo, los códices de vera son eminentemente importantes para la comunidad global y también para el desarrollo de la literatura bíblica, litúrgica y agiográfica antigua. Por ejemplo, si se habla de la arquitectura, la de Albania refleja el legado de varias civilizaciones y debido a ello, en la actualidad se pueden observar varios estilos arquitectónicos, desde arquitectura antigua, bizantina, otomana, italiana, hasta los estilos particulares de la era comunista. Albania tiene tres sitios arqueológicos incluidos en la lista de sitios patrimonio mundial de la UNESCO, estos son los restos antiguos de Butrin, los centros históricos medievales de Vera y Girocaster y el sitio patrimonio natural y cultural de la región de Onry. Pasando a la cocina, la de Albania se ve influenciada por su historia y geografía y suele variar entre regiones, las aceitunas se consideran quizás el elemento más importante de la cocina albanesa, se suelen usar también diversidad de especias y hierbas y debido a su cercanidad a dos mares, los pescados y mariscos son comunes en la dieta albanesa. Por su parte el cordero es la carne tradicional de diferentes festividades y el que se considera plato nacional de Albania es el tabe kosi o cazuela de leche agria que es un plato de cordero y arroz horneado con una mezcla de yogur y huevos. El ferguese también es bastante popular que está compuesto por pimientos, tomates y requesón, de igual forma el café es bastante consumido en Albania, se cree que Albania tiene más cafeterías per cápita que cualquier otro país en el mundo, asimismo el can malí o también conocido como té de sidertis es muy querido y forma parte de la rutina diaria de la mayoría de los albaneses y finalmente el vino albanese es común en todo el país, Albania tiene una larga y antigua historia de producción de vino perteneciendo al viejo mundo de los países productores de vino. Continuando con la música, la música folclórica albanesa es una parte importante de la identidad nacional desempeñando un papel importante en la música albanesa en general. Esta también se ve influenciada por la diferencia cultural entre el norte y el sur de Albania y la denominada isopolifonía albanesa es una parte tradicional de la música folclórica albanesa y como tal está incluida en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la unesco. Por su parte el festival de la canción es un concurso de canciones tradicionales albanesas organizados por la emisora nacional, este ha dado a conocer muchos artistas de este país, más recientemente quizás los artistas musicales más destacados de Albania son BLEONA, BANA, IMBA MULA, DUALIPA y HERMONELLA YAHO, esta última ha sido descrita por algunos como la soprano más aclamada del mundo. En el cine, el de Albania tiene sus raíces en el siglo 20, el primero dedicado a mostrar películas fue construido en 1912 gracias a los esfuerzos del pintor albanesco Leidromeno y ya durante la república popular de Albania el cine albanes se desarrolló rápidamente con la inauguración del quinoestudio Esquiperia Rentigana. Para 1953 se estrenó la película épica albano-soviética el gran guerrero Skanderberg y ya en 2013 estableció el festival internacional de cine de Tirana que es el más grande del país. En cuestión de vestimenta, esta en Albania varía según cada región y los considerados trajes nacionales se usan con mayor frecuencia durante eventos y celebraciones especiales. En la literatura, el idioma albanese es un idioma aislado dentro de la familia de idiomas indoeuropeos, no está conectado a ningún otro idioma vivo conocido en Europa. Su origen es desconocido, así en la época del renacimiento cultural este tuvo su mayor expresión en el desarrollo de la lengua albanesa, ayudó mucho la iglesia cristiana a esto cuando se tradujo la liturgia al idioma albanés. Y la historia de Skanderberg de Marín Barletti sigue siendo la base de los estudios de Skanderberg y se considera un tesoro cultural albanés. Ya en la actualidad Ismail Cadare se considera el escritor más reconocido de Albania. Y finalmente en términos deportivos, Albania participó en los juegos olímpicos de 1972 por primera vez. Normalmente compite en eventos que incluyen natación, atletismo, levantamiento de pesas, tiro y lucha libre. En la actualidad el deporte más popular del país por mucho es el fútbol. El equipo nacional ha sido campeón de la Copa de los Balcanes y en 2016 participaron en la Eurocopa. Y en el levantamiento de pesas es quizás donde los albaneses son más exitosos. Hay mucho más de lo que crees en un viaje Albania. Es 40 veces más barato que Grecia. Aquí tienes algunos de los destinos que no te puedes perder cuando vayas a esta maravillosa nación balcana. 1. La Riviera Albana. El precioso estrecho de playas es una alternativa económica que no sacrifica ningún capricho. También es un lugar de vida nocturna incluyendo buenos bares y una reputación musical en aumento. 2. Apolonia. No tienes que ir lejos para encontrar pequeños restos griegos entre las ruinas de Albania, siendo más evidente en Apolonia, una ciudad antigua dedicada al dios Apolo. Hay que conducir un poco para llegar, pero merecerá la pena. 3. Monte Justi Express. Está casi en medio de Tirana. Un viaje de 15 minutos te mostrará unas buenas vistas de la ciudad mientras cambia poco a poco la belleza natural del Monte Justi. 4. Castillo Rozafa. Albania también es hogar de interesantes castillos. Las bien conservadas ruinas te insinuarán un a menudo ignorado periodo de historia. 5. Plaza Skanderbeg. Justo en el centro de la ciudad se asienta la plaza Skanderbeg. Podrás admirar la belleza que mezcla estatuas clásicas y fuentes contemporáneas repletas de coloridos chorros de agua. Número 7. La economía de Albania logra un mayor éxito desde que pasó de una economía planificada, una economía mixta capitalista. Según el Banco Mundial es una economía de ingreso medio alto, siendo las ciudades de Tirana y Durres el corazón económico y financiero de Albania. En el país la inversión extranjera directa ha aumentado significativamente en los últimos años, ya que el gobierno se ha embarcado en un ambicioso programa para mejorar el clima empresarial a través de reformas fiscales y legislativas. Los principales sectores de la economía albanesa en orden de importancia son el de los servicios, el industrial y la agricultura. Por ejemplo si se habla de la agricultura, esta en Albania se basa en pequeñas y medianas unidades familiares dispersas. Se estima que este emplea el 41% de la población y alrededor del 24% de la tierra usada para fines agrícolas. Inclusive se dice que uno de los sitios de cultivo más antiguos de Europa se ha encontrado en el sureste de Albania. Albania es un productor significativo de frutas, hortalizas y algunas plantas medicinales y aromáticas. Destaca sobre todo la producción de salvia, romero y genciana amarilla. Por su parte su industria pesquera tiene gran potencial, ya que los precios de Albania son más competitivos que los de sus vecinos. Y finalmente Albania tiene una de las historias de viticultura más largas de Europa. Se estima que en 2009 Albania produjo 17.500 toneladas de vino. Pasando a la industria, esta es diversificada en Albania. La planta de cemento Antea se considera una de las inversiones industriales más grandes del país. Por su parte la explotación de petróleo y gas representan uno de los sectores más prometedores. Albania tiene una de las mayores reservas de petróleo en Europa. Y finalmente Albania es un importante productor de minerales y se encuentra entre los principales productores y exportadores de cromo del mundo. Continuando con el sector de los servicios. Este es el de más rápido crecimiento en Albania. Se estima que el 36% de la población trabaja en este sector que contribuye con un 65% al PIB del país. Desde el siglo XX la industria bancaria es un componente importante de este sector. Por su parte el turismo es reconocido como una industria de importancia nacional. En 2016 Albania se estima que recibió más de 4.7 millones de personas. El país fue clasificado por Lonely Planet como uno de los principales destinos turísticos. Mientras que New York Times calificó a Albania como el destino turístico número 4 en el mundo en 2014. La mayor parte de esta industria se centra en las zonas costeras del mar Adriático y Jónico. Y la ribera albanesa en el suroeste tiene las playas más pintorescas y vírgenes. A menudo se le llama la perla de la costa albanesa. En términos de transporte, el aeropuerto internacional de Tirana es la principal puerta de entrada al país. La principal aerolínea es Air Albania. Por su parte las carreteras y autopistas albanesas se pueden considerar que mantienen en buen estado. Y el puerto Durres es el puerto marítimo más activo y más grande del país. Y finalmente Albania tiene una buena red ferroviaria aunque el uso del tren ha venido disminuyendo. En energía. Debido a su ubicación Albania tiene diversidad de recursos energéticos. Aunque en la actualidad el sector de generación de electricidad de Albania depende de la hidroelectricidad. Pues el país tiene abundantes recursos hídricos teniendo una de las tasas más altas de Europa de agua dulce. Y finalmente en términos de tecnología. Lamentablemente desde la caída del comunismo los recursos humanos en ciencia y tecnología en Albania han disminuido. Principalmente porque estos abandonaron a Albania. Pero el gobierno ha decidido aumentar el gasto en investigación y desarrollo. ¡Gracias! 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 Y finalmente número 8. Políticamente Albania es una república constitucional. parlamentaria unitaria unitaria en la que el presidente de Albania es el jefe de estado y un primer ministro es jefe de gobierno. Todo encajado dentro de un sistema multipartidista y guiado por la constitución de 1998. Con el pueblo como soberano y ejercida a través de sus representantes. El gobierno de Albania se basa en la separación y equilibrio de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder ejecutivo recae principalmente sobre el presidente de Albania quien es jefe de estado, comandante de las fuerzas armadas y representante de la unidad del pueblo albanés. Este lo elige el parlamento mediante votación secreta. Asimismo el presidente elige al primer ministro quien es jefe de gobierno y recomienda a los demás ministros del gabinete al presidente para su elección. Y el consejo de ministros es el responsable de llevar a cabo tanto la política exterior como la interior. Por su parte del poder legislativo lo ostenta el parlamento de Albania. Es un órgano unicameral de mínimo 140 miembros elegidos por votación popular para periodos de cuatro años. Y el poder judicial, el de Albania se basa en el sistema legal francés. Este es independiente, es de tres niveles y es regido por la constitución y la legislación nacional promulgada por el parlamento. Sus tres instituciones principales son el tribunal superior, el tribunal constitucional y los tribunales de apelaciones, siendo el de mayor rango el tribunal superior. Este se compone de 17 jueces. En Albania todo ciudadano albanés que haya cumplido los 18 años tiene derecho a votar. Siguiendo con las relaciones exteriores, desde el fin del comunismo Albania ha venido ampliando sus responsabilidades y su posición en los asuntos continentales e internacionales, desarrollando y estableciendo relaciones amistosas con otros países del mundo. En la actualidad sus prioridades en este aspecto son la adhesión a la Unión Europea, el reconocimiento internacional de Kosovo y la protección de los derechos de sus migrantes. El país ha mantenido recientemente una fuerte alianza con los Estados Unidos y la Unión Europea en la región balcánica. Además es miembro de la ONU, el Consejo de Europa, la OMS, la OMC, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación Islámica. En términos militares, las de Albania se dividen en fuerzas terrestre, aérea y naval. Éstas se encargan de defender la soberanía y la integridad territorial, así como la cooperación en operaciones humanitarias internacionales. En el país el servicio militar es voluntario, por lo que el número de miembros activos se ha venido reduciendo y el gasto en defensa también es bajo. Y finalmente, en términos administrativos, Albania se divide en tres regiones que se subdividen en 12 condados, que a su vez se subdividen en 61 municipios. Los condados son gobernados por prefectos y los municipios por alcaldes, elegidos por votación popular para periodos de cuatro años. Bueno amigos y hasta acá el vídeo de hoy, espero esta información te haya sido de valor, si fue así regálame tu like y comparte este vídeo. Nos veremos hasta un próximo vídeo, y que estés muy bien.